Fanáticos, estas son las tres últimas noticias del Deporte Rey. Rüdiger ya fue presentado en la Casa Blanca. Luego de anunciar su fichaje, el Real Madrid presentó a su nuevo refuerzo para la temporada 22-23. Se trata del defensa central alemán de 29 años, Antonio Rüdiger, quien viene procedente del fútbol inglés, donde además fue campeón con el Chelsea de la Liga Europea en 2019, Champions League en 2021 y Supercopa en 2021, y utilizará el dorsal número 22. Holanda anunció que pagará a las jugadoras la misma prima que a los hombres. La Federación Neerlandesa de Países Bajos anunció este día un nuevo aumento salarial a partir del próximo 1 de julio para pagar a las mujeres que juegan en la selección nacional, la misma cantidad que reciben los hombres. Un paso que sigue el acuerdo por la partida salarial alcanzado ya en países como Estados Unidos y España. Amigos de Ronaldinho y Roberto Carlos Un enorme elenco de estrellas pasadas y presentes se reunió en Miami para ofrecer un partido benéfico entre los equipos que capitanearon Ronaldinho y Roberto Carlos. Además, también disputaron el encuentro estrellas de la música como Rau Alejandro o de otras disciplinas como Steve Nash o 8-5 Vinicius Jr. en el equipo de Ronaldinho.